...cruzada a Bolívar, cuando se iba para el lado, porque viendo que Russell le iba a poner ahí, se la pone, esto es un, dos cabezas, dicen que dos cabezas en el área son gol, pero acá está visto que acá hubo como cuatro toques y no fue gol, pero peligroso comunicaciones en los córneres, va a tener que ajustar, petapa mejor las cosas, porque por ahí está buscando comunicaciones. Interesante lo que decíamos durante el partido también. Mientras seguimos compartiendo el resumen de este primer tiempo con fiesta futbolera, todos los compañeros que vienen, viendo y siguiendo y prendidos a esta transmisión de Tiva Sports, a este parcial 0 a 0, con comunicaciones en el sprint final, con muchísimo más. No, impresionante. Los compañeros, Juan Manuel, bien rodeado como siempre ustedes. Estamos todos pegados al app que tenemos aquí de Tiva Sports, impresionante bajar este app, tenerlo, porque la verdad que el análisis del profe, el análisis que tiene Iván, es único. Yo lo invito a toda la gente en casa en esta fiesta futbolera que tenemos. Ahí, Irasum, ante un tiro cruzado de Janderson Pereira, esto fue una de las mejores pelotas que cruzó Janderson, que tuvo dos parecidas. Esta es una tajada bárbara también de Irasum. Acá seguimos, una tajada bárbara de, una peinada de Rangel que iba para adentro y Irasum vuelve. Esta es una buena pelota atajada tranquila, porque después le fue a las manos de Márquez, con las manos a Bolívar. Después vamos a ver otras que son más peligrosas. Esto fue lo de mayor peligro. Esto fue una muy buena de Irasum. Una muy buena de Irasum. Ahí está sacando un centro pasado de Kutay, que para mí era más peligroso al primer palo. Este es un tiro de Russel que muy bien lo manotea a Bolívar. Bolívar, una salida de priego perdida y Russel aprovecha el pique y le da como viene. Bolívar espectacular, excelente lo de Bolívar. Sacó tres o cuatro pelotas de esas que van arriba. Este es el gol que se come Rarte, termina cruzándola, pero cruzándola demasiado. La intención era buena, era cruzarla al palo, pero se le corrió el palo. Se le corrió con un metro el palo y cerró una de las jugadas más importantes del partido. Y después va a haber otra más también de Bolívar. Esta que va a ser de Russel y vuelve a volar Bolívar, pero pelotas que ya estaban parados los arqueos ahí, ¿no? Bien, señores. Vamos a una pausa.